A pesar de que Luis Miguel nunca ha confirmado la muerte de su madre, quien ratificó que Marcela Basteri está muerta fue la actriz Araceli Arámbula, madre de dos de los hijos del cantante. De acuerdo con quien, Arámbula decidió compartir con sus seguidores la ofrenda de Día de Muertos que colocó en honor a sus seres queridos, y junto a las fotografías de sus familiares, las imágenes que acapararon. La atención fueron las de Marcela Basteri y Luis Rey, padres de El Sol, Marcela que la recordemos con muchísimo amor, los abuelitos de mis hijos, dijo la actriz a través de sus historias de Instagram. Araceli Arámbula recuerda en su ofrenda de Día de Muertos a Marcela Basteri, madre de Luis Miguel. Punto, o sea si está muerta, signo de cierre de interrogación, 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 signo de cierre de interrogación. pic.twitter.com barranusicu7nj2, chica gelatina, arroba chica gelatina, 5 de noviembre de 2018 cabe recordar que en la primera temporada de Luis Miguel la serie, no se reveló el paradero de Marcela Basteri, pero con esta declaración y acción de Araceli Arámbula se podría asegurar que la madre de Luis Miguel falleció con acento agudo.nl ¡Gracias!